pero dar por hundido un barco que nunca ha sido hundido y de tanta trascendencia tanto en la historia de Perú como de Chile es una muestra de una ignorancia es de una ignorancia pero ya la palabra supina se queda corta Huáscar que soportó una escuadrilla inglesa en 1877 que soportó toda la guerra del pacífico que soportó la guerra civil de 1891 que soportó el 27F cuando cortó el 3 de sus 4 marras y aún así no se hundió y lo vino a hundir Gonzalo Vinter mire lo que es el destino mire lo que es el destino al final el Huáscar se viene a hundir como consecuencia de la actividad la gloriosa de Gonzalo Vinter el Comodoro por ahí tenemos una foto del Comodoro Vinter en su ahí está ahí tenemos al Comodoro Vinter en su uniforme de combate ¿no es cierto? ahí lo tenemos mejor dicho muy bien de acuerdo muy bien Comodoro no quiero confundirme porque algún mal y decente me dijo cuando vio su fotografía que usted más que Comodoro parecía inodoro pero no quiero faltarle respeto y en ese sentido después de su brillante clase de historia con que ha ilustrado la república no quiero faltarle respeto en ese sentido yo le voy a decir Comodoro y Comodoro al Comodoro ha tenido otra muestra de ilustrada versación sobre diferentes tópicos como vamos a pasar a observar en el siguiente video no sé si estará disponible señor director en que una vez más el Comodoro nos ilustra con sus profundos conocimientos y sobre su versación en diferentes temas donde yo ¿qué te haces? ¿qué te haces? ¿qué te haces? oye, yo no he hablado casi nada no vayas no vayas no vayas no vayas ¿qué te haces? ¿qué te haces? oye, yo no he hablado casi nada no vayas no vayas no vayas dámselos y yo soy no vayas dámselos y yo soy dámselos y yo soy